Bueno, 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 chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos aquí con el Krieger y vamos a jugar un cara a cara Eh... Atravesando el lago, sí Sí, amigos, sí Tenemos unas barreritas a cada lado de protección para no caernos Pero vamos Tampoco es que las barritas sean Jeje, como una carrera Que es como un puente de un lado al otro del lago ¿Sabes? Está guay Ostras, es súper corto, eh Vale, es el típico cara a cara, así rápido, son 14 puntos de control y son dos vueltas, ¿vale? O sea, lo he puesto a dos vueltas porque es que si no esto iba a ser súper corto Y menos mal que lo he puesto a dos vueltas, la verdad Ostras Pues sí que me han reventado un poquito Vale, cuidadito, 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 cuidadito Vamos, 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 vamos No hay tiempo que perder, me están dando la de la TUN Eh... Pues eso, se va a liar Se va a liar, chavales, o sea, se va a liar En total son 28 puntos de control Y lo dicho, se va a liar la de la TUN aquí, eh ¡Ulo, ulo! Vale, vale, vale No, 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 quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar Vale, vale, menos mal, menos mal Uf, llegamos a quedarme y pillado con la peña y es que me arrastraban, eh Me arrastraban, tío Porque esta peña, o sea, este coche lleva delante el pincho este Y es que revienta muy fácilmente Vale, vamos sextos Esto es lo importante, tío, ponernos de los primeritos A ver, que tomamos de los primeros 100%, pero más o menos Más o menos, sí, amigo Girito, si es que puedo, vale Venga, va, eh Cuidado Eso te iba a decir, o sea, a estos coches tampoco los podemos impulsar mucho, ¿sabes? A los, a los, a las furgonetillas estas Pero sí que si ahora los que se pongan primeros Le vamos a dar la de la TUN, la verdad A los primeros ahora le vamos a dar, sinceramente Ahí vienen, ahí vienen No, ¿era ese el primero? Sí, sí, son estos, son estos, son estos, son estos Son los del Jugler Vale, jo, pela que me estoy llevando, primo Vale, vámonos Ala, ala, ala De la TUN me estoy llevando, ¿eh? Vale, chavales, séptimos Pues estamos yendo cada vez peor, la verdad Yo no sé qué estoy haciendo, pero Muy bien no lo estoy haciendo, la verdad Vamos, 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 vamos Llegamos, llegamos Ola, 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 ola Yo empujo a este hombre, yo empujo a este hombre Y que arrastra con todo, ahí está Es que tenía que hacerlo así, chavales Porque yo no podía arrastrar El único que podía arrastrar era el que tenía delante Que era el que llevaba el pincho, vale Uf, uf, qué camionazo, primo Ostras, sigo séptimo, ¿eh? Va a estar complicado remontarlo, os lo digo, ¿eh? Uf, uf Ostras Nadie me va a empujar Eh, eh Gracias, loco Jope, loco, la que me están dando, hermano Jope, tío Cómo la estoy liando Nah, chavales, vos decimos en la mierda Vamos en la mierda de momento O sea, las cosas como son Vamos en la mierda suprema, pero bueno Fua, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal ¿Qué coche heche? Yo no sé ni qué coche heche Ola, ola Buah, este coche tiene un montonazo de tiempo, ¿eh? No, 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 no Vale, vale, menos mal que he sido buena gente Seguimos séptimo, bueno No vamos del todo malo Porque aquí delante hay bastante peña Que se han chocado con los camiones que venían detrás mía Así que guay Vale, menos mal que lo he girado ahí bastante Para poder entrar aquí ya directamente Bien, bien, bien Venga, 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 vamos, ¿eh? Ah, no, claro Es que los de los camiones pincho eran los primeros Claro, claro Entonces no tiene sentido lo que estoy diciendo Nada, no me echéis cuenta Vamos, 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 vamos Quintos, ¿eh? Estamos ahí mejorando, va Vale Cambiamos otra vez a este Cuarta posición, va Tercero, va Venga, bien Poquito a poco, chavales Poquito a poco Vale, este es el primero, este es el primero, ¿eh? Sí, sí, sí Ese es el primero, a ver si Le chocan un poco Porque, madre mía Va el tío ya a tope Oh, oh, oh Vale, se llega, se llega, se llega Este es el segundo Este es el segundo Vale Vale, se la ha liado el primero, creo No, no se la ha liado Oye, pues ya va siendo la que se la ha liado un poquito, ¿no? Digo yo, no sé, no sé ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿por qué me he bugeado así, tío? No entiendo nada Por fa... No, tío, no No, por la otra, por la otra, bro Ahí Ese es el primero No se la lía ni el tato, tío No se la lía Ni el tatoide Cuarto Fue, la chupa Ya el primero Me cago Encima se llama fast Rápido, ¿sabes? O sea, encima Hace honor a su nombre Me cago en mi pare Va, por favor Vale, estamos a punto de completar la primera vuelta Falta poquito Bueno, a punto, a punto tampoco, ¿no? Pero falta poco, más o menos Vamos Vamos, crie, qué bonito Vamos, va Va, venga, chavales Se remonta, ¿eh? Además, está guay porque es como una carretera Así que podemos... No, pero... Pero tienes que ir por el otro lado Vale, este se ha ido de la carrera Es que directamente se ha ido, amigo Yo pensaba que... Yo pensaba que estaba ahí Infrigiendo las normas De conducción Pero no, no Es que se las ha pirado Vale, el primero acaba de entregar la Fagio allí, tío Va a tope primero Va a tope Va a topísima, tío Esto va a estar un poco complicado Vamos Me encanta, tío Parece una carretera real, ¿eh? Está guapísimo Vamos Venga, va, ¿eh? Tío, ¿por qué hay peña que se queda parada, tío? No entiendo nada Vamos Vamos Vale, venga, va, ¿eh? Vamos, vamos, vamos No, 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 no Cuarta posición El primero viene otra vez para acá Es que, claro, esto es un bucle infinito O sea Es un bucle infinito, chavales Una vez que te pones primero Pues no te pueden sacar de ahí en la vida, ¿sabes? Es un bucle, amigos Es un bucle Me van a meter la de ladrón Vale, menos mal que me han dado y listo Menos mal que me han dado y listo, chavales La verdad es que sí Y he esquivado a este tío El segundo No sé ni dónde está, tío La verdad Necesito un coche rampa Un coche para hacer daño Es que hay muy pocos, tío Para reventar Y en estas carreras Tan Con un camino tan corto Lo suyo es que se puedan reventar, ¿sabes? A la peña Pues necesito algo para poder reventar Para poder darle a los primeros tortazos, tío Y... ¿Sabes? Oh, shit No veo nada Vale, el segundo, ¿eh? Ojo 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 El primero no tengo ni idea De dónde está Pero ese sí que va ganándome de paliza Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Hola, ¿qué tal? Que no, que la broma Se ha cagado, se ha cagado Y vale, ese era el primero El que iba para allá Se la tengo que liar Aunque sea con un... ¿Sabes? Aunque sea pegarle un tortazo Para frenarle un poco Pero es que si no Aunque también me frenaría yo No tiene mucho sentido Pero bueno Ya ha pasado para acá el primero No me lo puedo Ah, no, no, está allí Está allí Está llegando allí, ¿eh? Vale, lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Me cago un pupare, loco Vale, este es el primero Este es el primero Vale Ese es el primero, amigos Vale, vale Se ha quedado y arrancado Se ha quedado y arrancado En nuestro momento En nuestro momento En nuestro momento Si, si, si Se ha quedado y un poquito Pilla lo tenemos ahí delante Vale, vale Se le pilla Echa, vale, va Va que se remonta esto Vamos A ver si me consigo Quitar esta de en medio Vale Vamos, eh Terceros Estamos en la última vuelta Está la cosa tensa, amigos Está la cosa tensita Viene aquí Viene aquí con el coche rampa Vale, creo que me lo iba a liar Pero no me la lía Hay que liársela ahora el primero, eh Ahora el primero con el coche rampa Hay que liársela sí o sí Porque es que si no A ver cómo lo pillamos ¿Sabes? Vale, va Dale, 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 dale Dale, bro A ver si lo veo Vale, viene ya para acá Viene ya para acá Viene ya para acá Venga con tu pared, tío Pero cómo puede ser Lo primero Cómo puede ser que nadie se la líe Y cómo puede ser que se la líe Y me choque yo en vez de él No tiene mucho sentido, la verdad No le encuentro de todo el sentido Fua El primero, hermano Cómo va, eh Es que va Otra vez el bugo del El coche, tío Se me bugea Corren más los suyos que los míos Se me bugea, chavales Es un bug Yo creo que es un bug de mi coche O sea, no es un bug ni siquiera de Del coche En general Sino de mi coche Creo que al comprarlos Lo compré bugeado Vamos Uy Vale, ese era el segundo El primero Está lejito, la verdad Uf, qué curva Vale, se la pegan, se la pegan Dime que está ahí el primero también Es ese el primero, ¿no? No, no, no El camión este es que no lo está utilizando nadie, tío Vamos Vale, el primero es este El primero es este El primero es este Lo arrastro para allá Lo arrastro para allá Lo arrastro para allá Buenísima, buenísima Vale, vale, vale Estamos arrastrando el primero para allá Chavales, buenísima, buenísima Justo lo que necesitábamos, la verdad Para quitarlo de la primera posición Buenísima, buenísima Vale, terceros Y tenemos aquí delante el primero y el segundo Cerquita Los tenemos aquí cerquita, chavales Se puede remontar Vale, venga Hay que entrar por aquí antes que el camión Vale, bien Gira ya, gira ya Porque Ahí Venga, segundos Ese es el primero, chavales El de negro y delante Estamos cerquísimos unos de otros, ¿eh? Terceros Tengo aquí delante los dos primeros, chavales Esto está Calentito, ¿eh? Está calentito el cara a cara Está calentito Está ahí delante el primero Dime que se cae, dime que se cae No se cae En la vida se cae En la vida, loco Frena y dale, frena y dale Frena y dale Me pongo primero Me pongo primero, amigos Me la va a liar Era obvio, era obvio Era obvio Pero hemos aguantado bastante bien No Ahí está Lo hacemos que se choque Venga, máquina No sé si me la quedaría o no Pero bueno Chavales, 10 puntos de 14 Se puede venir, ¿eh? Se puede venir la gran remontada Estaría muy bien, tío El remontar esto, va Vale Intentar ¡Ay! Tío, como este entre por ahí, ¿sabes? Por pegado a eso Le mete un tortazo y lo tiró al agua Pero qué va, tío Qué va La verdad es que quería meter un tortazo Para tirarla al agua O sea, obviamente Va, ¿eh? Tenemos ahí de atrás Cuando lo veis El de rosa Hay que llegar, hay que llegar Y no nos podemos caer, chavales Vaya remontada, tío Esto se merece un like, ¿eh? Se merece un like Y os suscribáis todos Ahora mismo al canal Vamos Vámonos Va, va, va Máxima concentración Ese es el segundo Ese es el segundo El de Rosita que iba para allá, chavales Va No Uh, crees que iba a rebotar Y me iba a ir a liar Vale, vale, vale La cosa ahora se complica un poco Con la Fagio Sí que es verdad que ahora Puedo recibir bastante bullying Con la Fagio Pero bueno Me voy a intentar meter detrás De un camión de hecho, ¿sabes? Ostras, ostras Qué miedo Tal cual Voy a intentar meterme Fala, es que no, no Corro más Es que no corro igual que el camión, obviamente No tengo ni idea De dónde están Ni siquiera los segundos Ostras, no me cayó De milagro, primo Vale Ese es el segundo Este es el segundo El de rosa este Le llevamos una buena distancia, ¿eh? Vale, vale, vale Ola, ola No me da ninguno por atrás ¿Veis fijado? He esquivado a todos sin querer, tío What the fuck Bro, pero no me la líes Vale, vale, vale No me la líes, no me la líes Vale, frenamos Uf Loco, que mi man hace un sándwich Ya vale, está hecho, ¿eh? Está hecho, está hecho, está hecho Está hecho Porque no, vale Aquí ir y volver, ir y volver La zona más complicada La de la Fagio Y yo creo que esto ya está hecho, tío Yo creo que esto ya está hecho, ¿eh? Y además Fagio, que veamos Le metemos un tortazo Para ganar un poquito más de distancia Tío, qué picor de nariz tengo, tío Cada vez que me pica nariz Es igual a victoria, amigos Eh, bro Eh, chavales Uf Uf Vale, 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 vale Chavala, chavala Fagio por ahí Se la ha pasado, creo Veinte mil coches pinchos Chavales, esto no me gusta nada, ¿eh? ¿Me la vas a liar? Vale, no me la líes Uf Me la llegué a liar Eso y se podría ver complicado Pero, chavales, esto está hecho ya Esto está hecho ya Encima que me creía que esto está ganado, tío Vaya remontada, ¿eh? Cuando parecía imposible remontar Hemos remontado ahí como unos cracks Y nos la hemos sacado, chavales Como debe ser Pues nada Espero que os haya encantado La carrita, el cara a cara Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código de mi red fornite De la tienda de Fortnite Un besito y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós